Bueno, el tema de Incahuasi es un tema que lo han hecho políticos. Prácticamente Santa Cruz está en todos sus derechos de poder, digamos, es el propietario regional de lo que es Incahuasi. La ley que está establecida en el artículo 44 decía que se haga un estudio para que determine a quién corresponde, si al departamento, quizás que al departamento de Santa Cruz. Fue claro, el estudio que hicieron una empresa neutral extranjera indicó de que le correspondía al departamento de Santa Cruz. Tanto es así que lo reafirmó el presidente de Yacimiento, lo reafirmó el presidente de la República cuando estuvo en Sucre y lo reafirmó con el no ingreso de los chiquisaqueños a la inauguración de Incahuasi. Para esto Santa Cruz es un tema político porque le quitan, le congelan las regalías de 60 millones de dólares más o menos mensuales en lo que le correspondría a Santa Cruz. Y eso indica de que ahorita la gobernación está haciendo recorte económico por el problema de Incahuasi. Y eso indica el traje de los chiquisaños. Y eso indica de que ahorita la gobernación está haciendo recorte económico. Y eso indica de que ahorita la gobernación está haciendo recorte económico. Gracias.